Sabines afirmaba que los poetas tienen cada vez más miedo a ser débiles, a caer en el ridículo, a hacer cursis, a repetir lo que ya se ha hecho, como si la literatura no fuera una constante repetición de los mismos temas. Pensaba que algunos poetas querían impedir que el arte saliera a las calles para que no pescara alguna infección, mantenerlo siempre en el laboratorio, dejo de ese polvo molesto que se cuela en la vida diaria y nos provoca constantes estornudos. Sabines nunca le reulló a la cursilaría, de ella quizá se desprende su gran penetración en el gusto popular. Me decía, humildemente, decía, eso lo dice Pilar, humildemente he tenido que reconocer que la rosa y la cursilaría caben en la poesía, que son tan necesarias como cualquier otro elemento. Creo que lo ideal es que el poema entre todo lo que vive y también lo que muere y lo que murió hace años y lo que va a vivir dentro de otros tantos. Madurar es estar en el mundo y que el mundo esté en nosotros. Madurar es no creerse inteligente, único, en una palabra, genio. Creía que la poesía son necesarios todos los elementos. Dice Sabines, una vez a Faulkner le criticaron que en sus novelas había mucha paja y contestó que no solo había paja sino lodo y tierra y hojas secas y huesos rotos como los hay en la vida misma. ¿Para qué queremos un arte perfecto, puro, autónomo, si nosotros no somos así? Si no nos vamos a reconocer en él, ¿para qué va a servirnos sobre todo eso? ¿Para qué va a servirnos? ¿Qué vamos a hacer con él? Para Sabines el poeta no crea, descubre, y en esto le lleva a un buen terreno al filósofo que quiere llegar a las cosas a través del intelecto. El filósofo piensa, el poeta ve. La literatura es al fin de cuentas un reflejo de la vida. Y a veces me temo, dice Sabines, un reflejo poco fiel, distorsionado por tanta egolatría y tanta idea equivocada. La verdadera vida está en otra parte. Por supuesto los libros son parte de la vida, pero solo parte, y quizá no la mejor. Por eso creo que los poetas deberíamos dejarnos de vedetismos, de modas y vanguardias y dedicarnos simplemente a escribir poesía. Que yo me metí exactamente a la cocina, como dice Julio, porque yo quería conocer su obra, porque yo quería conocer lo que había detrás de ese poeta que sigue llenando multitudes, que sigue en los labios de muchos jóvenes, de muchas personas, no solamente en México. Y bueno, yo digo en el prólogo que agradecer a este libro es agradecer a muchas personas. No alcanzarían las 415 páginas que tiene el libro, pero principalmente debo agradecer a Chepita, a Judit, a Jazmín, a Julio, que me ayudaron muchísimo, a Daniel, que hizo el prólogo, a Alejandro Toledo, que estuvo siempre cerca, y a mi vuelta a México, y siempre cuando iba y venía, el entusiasmo de Elba Macías por el libro, a la confianza que me dio Ignacio Solares al abrirme las páginas cuando regresé después de tantos años de estar en el extranjero, y al gobierno de Chiapas, que se animó a presentar este libro, a editarlo. Aquí la voz del poeta se escucha, después de mucha insistencia. Y lo que a mí más me gusta de este libro, y creo que lo que entendí después de dejarlo tantos años, casi era como una historia, parecía como que nunca lo iba a terminar, siempre me encontraba alguien y me decía, ni tu libro, y ya hasta me daba pena porque el libro estaba ahí. Y es verdad, yo viajaba con esos casi, quizá más de 90 cassettes, cambiaba de un país a otro, pero los libros y los materiales y los cassettes no iban en la mudanza, iban conmigo en el avión. Y bueno, todo ese material va a ser ahora para el archivo de la familia Sabines, que va, esperamos que pronto va a tener la Fundación Jaime Sabines, porque será maravilloso poder entrar y escuchar la voz de Sabines, y ver los libros de Sabines, y conocer objetos de Sabines, y en ello están trabajando ahora. Y creo que, si a mí me costó tantos años, entiendo perfectamente por qué les costó tantos años, les está costando a ellos, porque Sabines es un poeta que amó tanto la vida, que hablar de él, pues, lastima, lastima, pero renace siempre. Y este libro es el resultado de esa confianza que él tuvo en mí, de esa insistencia que yo tuve como periodista, de esa curiosidad. Y bueno, aquí está mi familia, está mi mamá, está mi hijo, que estuvo siempre al lado de mí mientras escribía. Y están amigos entrañables que me ayudaron en este proceso que por fin se culmina y están los lectores, ¿no? Y hay que leerlo y hay que repetirlo y hay que cantarlo.